Este es Leo, y Leo quiere aprender a... Hola, soy Leo, y quiero aprender a hacer judías. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de que quiero hacer judías. ¿Por qué? Porque tengo mucha hambre. Cuando alguien quiere hacer judías, lo primero que tiene que hacer es buscar cómo se hacen las judías, que se puede hacer de diferentes maneras. ¿Puedo preguntar? Lo habitual es preguntar a la abuela, a la madre, a la hermana, a la tía... Estos son los amigos de Leo. Luego, Fernando, vaya, me lo ha representado. Leo. Una vez que he preguntado, tengo que empezar a poner en práctica las cosas que me han contado. Después de buscar y de poner en práctica, tengo que seleccionar la forma en que lo voy a hacer. Muy bien, Leo. Pues vamos a seleccionar. ¿Por dónde seleccionamos? Por allí. Sí. Cuando he preguntado, he buscado y he seleccionado, tengo que trabajar en equipo para poder llevar a cabo mi proyecto de hacerme una judía muy rica. Muy bien. Una vez que he trabajado en equipo para hacer las judías, tengo que contrastar. Es decir, ver si mis judías están buenas o no en el proceso de elaborarlas. Perfecto. Oye, pues con esas judías vas a ser arguiñano. ¿Qué mejor para contrastarlo que compartirlo con el resto de las personas? Es decir, las tienen que probar. ¿Y ya tienes pensado a qué plátanos vas a hacer, Leo? Y para concluir, lo que vamos a hacer es comernos las judías. Todo esto nos lleva a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de hacer unas judías. Gracias. Muy bien, Leo. Muchas gracias.